Buenas, hada, que estás un poco descompuesta. ¡Oh no, la granada! Sí, ya lo sé, hemos encontrado un pedazo de ella. Ahí está, el pedazo de ella. Sí, es como siempre. Da igual lo paralelo que sea al universo. Estas tías siguen siendo inquietantes de cojones. Le han cambiado el color del pelo, no lo arregla. Ahora son rubias, tal vez sean un poco más tontas las hadas de este universo, pero aún así... ¡Taya y tú, jovencito del cuerpo alterado! Gracias por devolver mi destrozado cuerpo a la normalidad. Soy el granada de la magia, pensaba que este niño enmascarado me estaba ayudando y me descuidé. Granada de la magia, aquí ya no son Nairu, Farodei, como mierdas se llamaran, que he olvidado los nombres. Es solo un hada, en teoría, la granada de la magia, en general. Eso es todo lo que puedo ofrecerte, te concedo el poder mágico como signo de mi gratitud, por favor, acéptalo. ¡No te espatarras para entregarme el poder! ¡No te espatarras para entregarme el poder! ¡Eh, no se espatarraba esta! ¡Bien! ¡Uh! Estás bien, Link. ¡Oh, no tengo! ¡Has perdido el conocimiento durante un rato! ¡He hecho cosas que no quieres saber con tu cuerpo! Te han concedido el poder mágico. En tu forma actual, pulsa B para disparar burbujas explosivas. Mantén pulsado B para una burbuja grande. Tu poder mágico decrece cuanto disparas. Rellénalo con pociones y jarras mágicas. Aquí la magia tiene bastante más importancia que en el otro juego. El hombre que vive en el observatorio de las afueras de la ciudad sabe dónde está Skull Kid. ¡Pero cuidado! No debes sumestimar los poderes de ese niño, amable jovencito. Una vez que recuperes tu cuerpo habitual, ven a verme. Te ofreceré más ayuda. Me gusta experimentar con distintos cuerpos. ¡Ah, estúpido! Bueno. Ahora podemos hacer unas pompas cojonudas con nuestros mocos. Porque es evidente que lo son. O sea, salen de la nariz del tío este. La magia reside en que ahora puede generar mucosa de una forma muchísimo más acelerada. Y para qué nos sirve para tocar los huevos al chiquillo. Lo cual son todo ventajas. ¿Qué quieres, reina cuajo? No sé a quién le hablas. Te saco media cabeza. Y considerando el tamaño que tiene la tuya, es bastante. Estoy ocupado practicando con mi cervatana. Si no puedes explotar ese globo, no te tengas allí. ¿Hablas de ti mismo en tercera persona? ¿Cómo puedes ser tan capullo? Santo Dios, ¿quién? En este universo... La gente cómo cría a los chiquillos. No tienen respeto por nada. No, a la luna no. No creo que se explote la luna. ¿Dónde está el globo? Ahí está el globo. Y probablemente esta sea la mecánica de la que menos te puedes fiar de todo el juego. Lo de tirar pompas nunca jamás va a donde le dices. Tiene como un radio de dispersión que parece una escopeta. ¿Ha sido todo el que ha explotado eso de ahí arriba? No está mal para un DQ. Racismo. Nosotros los Bomber tenemos un escondite, en rojo, que conduce al observatorio. En rojo, a las aferas de la ciudad. Necesitas un código para entrar. Quizás te diga cuál es. O quizás no. Pero no te creas que lo vas a obtener tan fácilmente. No puedo decirte cuál es el código. Primero debes pasar mi prueba, que me acabo de inventar. Estoy tan listo como voy a estar jamás. Muy bien. Alineados, chicos. Un, dos, un, dos. Si puedes encontrar a cinco de nosotros antes de mañana por la mañana, te hice que añadir el código. Y por eso me he tenido que dar un poco de prisa, porque me cago en la puta. Solo te dan hasta el día siguiente por la mañana. Si lo haces a las once de la noche, tienes cinco horas para hacerlo. Que probablemente es lo que me va a pasar. ¿Estás preparado? Adelante. Buen trabajo, chiquillo. Vale, va a ser mejor que empecemos rápido, porque son las nueve de la noche y tenemos hasta las seis de la mañana. Los chiquillos en este pueblo, por cierto, no duerme ninguno. ¡Ah, me pillaste! Ahora solo quedan cuatro. ¡Ah, me pillaste! ¡Ah! Vamos a dejarles a esos dos tortoritos a lo suyo y voy a buscar al resto de chiquillos. Cámara, no me traiciones. Quiero venir a esta dirección. Es un pad distinto al que usé la semana pasada para los otros que estuvieron en el otro live stream. El otro pad de texturas tenía algún problemilla. Y este me gusta ligeramente más. Ah, espérate un momento. Este es un capullo. Este se va volando con la gallina y no pienso permitirlo. Si esto fuera algo preciso. Pero no lo es. ¿Ves? Cada vez se desvían hacia un lado distinto. Ya está. ¡Tú, chiquillo! ¡Ajá! ¡Ah, me pillaste! Ahora solo quedan dos. Gallina, no me lo tengas en cuenta. Ahora, los otros dos chiquillos estaban. Me parece que uno por aquí arriba en alguna parte. Y el otro se me olvida. Pero uno de ellos está aquí. Tengo que volar para meterme aquí encima al hotel. ¡Buenas! Talla, estoy ocupado persiguiendo a chiquillos. Ya salvaremos el mundo otro día. ¿Dónde coño? ¿Te has suicidado? ¿O te has colado por aquí al lado mío sin que te vea? Se ha tirado para abajo, yo creo. ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Ah! Si no le cuentas nada a tus padres de cómo ha sufrido el accidente, prometo dejarte en paz. ¿No? ¿Dónde coño está? ¡Ah! Se está, perfecto. ¡Eh, tú! Espérame. Número 3. ¡Ah! A ver, burlarte de mí. Buen trabajo. ¡Ah, me pillaste! Solo queda uno. Y son las 12 de la noche. Corre. El último... De verdad no recuerdo dónde coño estaba. Voy a tener que dar vueltas sin sentido por aquí. ¿No estará en esta parte de la ciudad? No. Ah, no, espérate ya. Está por... Me parece que una parte que no he visto todavía. Joder, la cámara a veces se me va de varetas. ¡Aquí! Me parece que estaba el otro chiquillo. Ahí, ahí se le ve. Ahí, ahí está. La cámara no lo podría poner más descarado. Vamos, ni aunque luciera un zoom. Esta parte de la ciudad es importante. Por cierto, luego volveré aquí. No puede verme. Soy un ninja. ¡Ninja! ¡Toma! ¡Ah, qué mal! Por fin me atrapaste. Bien. Los cinco están escondidos. Ya están encontrados. Eres muy bueno para ser un Deku. Otra vez con el racismo. Vamos a ver, ¿qué tienes en contra del Lord Dekus? Si fueras humano... Entonces podría darte una copia del cuaderno de los Bomber y hacerte miembro. ¿Qué pensáis, chicos? Ni hablar, no queremos Dekus. Claro que sí. Debo... No... Hacer más chistes racistas. Porque esto podría escalar de una forma... Increíblemente... Mala. No vamos a seguir por esta línea de pensamiento. Son racistas, está confirmado. Que estén organizados... No vamos a seguir por aquí. No vamos a seguir por aquí. No, 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 no. Nada de un asunto. Ni hablar, no queremos Dekus. Creo que no. Una vez un niño que no era humano se unió a la banda y... Chicos, lo lamentamos toda la vida. Lo siento. Pero te enseñaré el código tal y como prometí. Solo te lo puedo decir una vez. Así que presta atención, preparado. Y creo que si vuelves a hacer este puzzle... Otra vez te lo vuelven a decir. Pero aún así es una putada. Un momento, por favor. Vais a ver que el juego se pausa. tieuluusement, dará... Todo perfecto. Nadie está abriendo un blog de notas. Para apuntar la contraseña. Es mentira. Dos... Uno... Tres... Cuatro... Y cinco. Estupendo. Ya está. El código es... Dos... Uno... Tres... Cuatro... Cinco. La entrada de nuestro escondite está en esta indie crash del reloj. No sé si tiene que ver el orden en el que los capturas Para que la contraseña sea una u otra La verdad es que no estoy seguro Pero sé que la contraseña siempre es 1, 2, 3, 4, 5 Cambiado de orden A lo mejor si los capturas en su... En su orden normal La contraseña sería 1, 2, 3, 4, 5 Lo cual sería curioso Bien Vale Sigue a lo tuyo Buen trabajo ¿Has exterminado ya algún? No, no, vamos a seguir por ahí No, 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 me niego Vale Tenemos la entrada al super mega escondido Ese crejento de los chiquillos Pero antes Quiero ir al este de la ciudad del reloj Porque se me han quedado un par de cosas por hacer Creo que era este Creo que era esta salida Pero no estoy seguro Ajá, o este Bueno, este o este, que más va No hay ningún conflicto nunca entre este o y este Son lo mismo Eh Aquí, ah, no Espérate, sí que puse la voz de hippie a uno Tú eras el hippie Tengo que cambiarle la voz al Deku Además de que no le pega Tú eras el hippie Este tío es probablemente la persona más importante de todo el juego No, habla con él, no bailes ¿Qué tal, jovencito? No querrás depositar algunas rupias Estos días Incluso aunque la gente tenga bastante dinero No deposita nada ¡Nada! ¡Nada! Así que por tiempo limitado Te daré un regalo especial Dependiendo de cuánto dinero deposites Por ejemplo Si depositas 200 rupias Tendré un objeto que te permita llevar muchas rupias Si depositas 200 rupias Te daré un objeto que te permita Llevar las rupias encima tuyo Y no las deposites aquí Lo cual haría mi trabajo un poco inútil Pero vale Así que ¿Qué vas a hacer? ¿Depositar rupias? Efectivamente Muy bien Así que Ahí está hablando de negocios Se ha puesto serio Que depositar mis rupias Efectivamente ¿De verdad vas a depositar 20 rupias? En serio Es muchísimo Mucho, muchísimo Así que jovencito ¿Cuál es tu nombre? Mmm Es Link, ¿verdad? No ha dicho nada Vale No olvides de tus depósitos Ni aunque viajes A través del tiempo Deja de ponerse un sello con mi tinta especial Relájate Ni deja marcas Ni te hace daño Y eso Estás poniendo a la forma de Q Pero luego Aunque vengas en forma de humano Te reconoce igual Ya está Ahora cada vez que te veas Sabré que eres tú Vea jocito Ahora mismo tengo un total de 20 rupias Reza cuando quieras Y haz un depósito Cuando ahorres un poco Hasta luego Este tío Es un viajero del tiempo Como nosotros Supongo O tiene Conciencia Interdimensional Porque deposites Lo que deposites Lo sabe Aunque lo deposites el tercer día Y vengas el primero a recogerlo Lo sabe No sé cómo le irá el negocio Pero no creo que bien Pero Ese tío Es alguna especie de Dios Mente que todo lo ve O algo así Porque es inquietante Vale Aquí además hay unas cuantas tiendas A las que no voy a entrar Porque soy pobre Esas 20 rupias están bien con el banquero Él sabrá lo que hacer con ellas No No dice que Te pongo una marca con lo que tienes depositado Dice que te pone una marca para reconocer que eres cliente Luego se supone que llevará un registro Vamos Porque si no Nos está poniendo sellos Cada vez Así Pumba 20 Pumba 40 Pumba 57 Pumba 28 Puerto bonito efecto cuando toca las campanas de reloj Vamos a morir todos Pensaba que iba a durar menos eso Bien Eh Aún quedan dos días No hemos muerto El ¿Qué estaba haciendo? Ah sí Tenía que ir a ver Tenía que ir al A ver Al tío de Del telescopio Correcto La gente está en sitios diferentes Está haciendo cosas distintas Salvo estos dos Mangurrianes Que están siempre haciendo lo mismo No tienen otra ocupación No tienen ni oficio ni beneficio vosotros ¿Qué? ¿Cómo va la movida? Ah bien Supongo Están ocurriendo cosas muy divertidas en la ciudad No Divertidas Divertidas ¿Qué me dices? Como los rumores acerca del pantano del sur Eso y de De tu Tío Comprar los chistes nuevos Este ya lo he oído Sí El que se va a dormir hace un rato Lo coge Ah Me soy un millón de chistes Pero solo te contaré uno Porque estoy escribiendo un libro Ah y está lloviendo Pasan cosas en la ciudad Correcto Que es una cosa más Estoy Estoy debajo de Vamos a ponernos una superficie Más estable Talla Quería poner la cámara en primera persona Es una desgracía Aprovechándote Aquí del personal Pues ahora no voy a poner la cámara en primera persona Que te den Pues voy a hacer la misión entonces Voy a venir aquí Buenas días chiquillo Me han dicho que tú tienes la entrada Si quieres pasar por aquí Debes Decir el código secreto ¿Cuál es? 2 1 3 4 5 Según me han dicho Si he de creer a los críos que odian a los Dekus Esta es la contraseña No veo por qué me lo han debido decir mal Oh Eso Está bien Si conoces el código entonces eres un miembro ¿Verdad? Vale, entra ¿En serio? ¿No os dedicáis a exterminar otras especies? Bueno Hay muchas cosas interesantes en casa del hombre del telescopio Ah, sí Yung ¡Viva la sociedad secreta para la justicia de los Bomber! Cuando crezcan estos van a ser para verlos Vale de comer aparte Bien Estamos yendo al telescopio El acceso es un poco regular Y no sé cómo los chiquillos sobreviven aquí Pero bueno Como ya hemos dicho No puedo entrar al agua como Deku Porque me muero Aparentemente las plantas vivientes No soportan el agua Parece legal Buenas Y hay arañas gigantes Pero los chiquillos lo llevan bien Voy a romper todas las cosas de romper Talla Déjame en paz No quiero oír ninguna de tus gilipollas ¿Qué vas a decir? ¿Que vaya al telescopio? Me va a decir que vaya al telescopio Fijo ¿Cómo puede conocer al astrónomo El astrónomo Skull Kid? Oh Dios Estoy hablando como un chiquillo ¡Wow! ¡Míralo ahora! ¡No te quedan ni dos días! Ya, ya, ya Ya no sé Por lo menos no me ha dicho Tienes que ir al Al telescopio al que estoy yendo Es una ventaja Globo Molestas Quita No voy a hablar con espantapájaros todavía Porque luego hablaré con él Va a ser más o menos importante Voy a ver al tío del telescopio Que supone que hemos venido aquí para eso Tío del telescopio Hola ¿Hay alguien en casa? Joder Bonito garito, macho Si lo intentas hacer un poco más misterioso A lo mejor Te da algo, tío Te has pasado un pelín La decoración está bien, pero Es cargante ¡Bien, bien! Hoy ha venido un niño de extraño aspecto ¿Eres un nuevo amigo de la banda de los bomber? Tus módulos son mucho mejores que los de tu traicionero amigo del otro día No sé de quién Ese chico tan problemático del otro día dijo que había roto mis instrumentos Dijo que tenía que robar mi lágrima de luna No pude detenerle La lágrima de luna, por cierto, es eso que tiene al lado Pero bueno No pudiste detenerle Está chocheando Incluso ahora Solo mírale Probablemente esté causando Está causando problemas a la torre del reloj ¿Vas a mirar por mi telescopio? Sí Anciano extraño que juega con niños Voy a mirar por su telescopio No hay nada malo en eso Todo va bien A ver Tiene controles de avión el telescopio, por cierto Súper útil Podemos ver los escenarios a los que tendremos que ir luego Y ver lo que está haciendo la gente golimeado ¿Tú qué? ¿Qué hace la gente de este puñeter universo? La idea es que hay que mirar para allá Encima el reloj que es donde tenemos que ir Y está Skulkid ahí pasando el rato Y aparentemente sabe que le estamos mirando Y la luna por lo visto no le gusta que le apunten con la cámara Tiene pánico escénico Y llora Puto Skulkid ¿Cómo cojones sabe que le estamos mirando? ¿Quién está mirando el telescopio todo el día? A ver si le apunta a él Buscate un hobby Skulkid Para ser el malo del juego No tiene muchas cosas que hacer Bien Bien, has encontrado a ese chico tan problemático Y a ese ruido tan fuerte ¿Qué será? Quizá haya caído cerca de otra lágrima de luna Sal por esa puerta y echa un vistazo fuera Pero me gustaría saber Cómo ha subido a todo el reloj Ese chico tan problemático ¿Has mirado tú también conmigo? El único modo de subir allí Es a través de la puerta del reloj Y esta solo se abre en la víspera del carnaval Puede volar No es un gran problema para él Pero bueno Voy a hacerle caso Al viejo misterioso este Abre la puerta Skulkid O sea Skulkid Deku Y esto me lo voy a apropiar indebidamente de ello me parece Me pertenece ahora por derecho Tiene mis mocos Obtienes la crema de luna Su deslumbrante belleza Irradia de forma extraña Y ahora Me parece que se va a aplicar Del que lo encuentra se lo queda Porque no pienso mencionarte Vale no recuerdo si decía algo importante De la lágrima de luna Mejor que hable con él Perdona Decía que no iba a volver a hablar contigo Pero mientras no sepas lo que tengo en el inventario No hay problema ¿Qué podrá estar haciendo ese chico tan problemático Encima de repetirme la misma frase de antes? No tengo ni idea ¿Puedo quedarme con la otra tuya? Es una de esas rocas lunares que han estado cayendo desde la superficie de la luna últimamente Caen desde lo que parece ser el ojo de la luna Así que las llamo a lágrimas de luna Que además tienen toda la pinta Son piedras extrañas muy valiosas para muchos en la ciudad Bien Todo esto Nada más La tontería esta Nos sirve para un diálogo que me he saltado Me acabo de dar cuenta ahora El tío que decía que no podíamos acercarnos a su flor No es la mejor forma de decirlo Pero El que decía que nos alejáramos de su flor Pues Quería algo a cambio Ese algo a cambio es la lágrima de la luna Pero ¿Cómo? Prácticamente no hay nada más importante que hacer en el juego Voy a hablar con esto Buenos días amigo Hola Eh nene Soy un espantamájaro con mucho estilo en busca de música agradable El tiempo pasará en un instante si bailas conmigo Si tú quieres nene Podremos olvidar el tiempo y bailar hasta la noche ¿Bailamos? No veo por qué no Aunque con la cabeza ya está diciendo Link de Kukenop Es que es lo peor que puede pasar Link Oh sí En ese caso olvida el tiempo Bailemos La música del bosque Casi hubiera tardado menos esperando a que el tiempo pasara de verdad Viendo todo el baile del tío este Quedan 36 horas Igualmente vamos a morir todos otra vez Oh sí ¿Cómo fue? Pasó un instante ¿verdad? Todavía estoy lleno de energía Si tú quieres podemos olvidar el tiempo y bailar hasta el amanecer Incluso Sí Voy a saltarme todo el segundo día El segundo día es como si no hubiera pasado En ese caso olvida el tiempo Bailemos Esto lo estoy haciendo para acelerar un poco la primera sección del juego A ver si podemos hacer un poco más que la vez que no salió Desgraciadamente Amanece el día final Quedan 24 horas Para la venganza Es noche perpetua dentro del puñetero sitio este Con el techo que le ha puesto O sí que he pasado un instante de energía Y esas cosas No Oh lo siento que mal En ese caso vuelve cuando quieras bailar Llevo todo el día bailando contigo A estas alturas debería ser tu novia ya De todos modos Conozco una misteriosa canción que permite manipular el transcurso del tiempo Esto es importante ¿Quieres aprenderla? Sí Oh sí Ahora escucha Si tocas esa extraña canción al revés Podrás frenar el transcurso del tiempo No te voy a decir que canción es Pero si la tocas al revés eso Si tocas Cada nota dos veces seguidas Podrás avanzar medio día ¿Qué te parece? Muy interesante ¿verdad? Pero estoy seguro de que me gustará más cualquier Cualquier canción tuya nene Si quieres puedes tocar una para mí Buenas Es la última vez que hablamos contigo Y mientras estamos bailando con él Alguien ha repuesto Los jarones Pero No tienen nada dentro Es el último día No sé por qué sale en inglés en la parte de abajo Por cierto no me había dado cuenta nunca Se supone que salía en español Pero bueno Debería poner abajo último día Es alguna cosa del par de texturas que no me di cuenta Pero bueno No importa demasiado Nos ha dicho eso Bueno Lo de La canción del tiempo Ahora tiene otro uso Cuando consigamos la ocarina Que es lo que hemos venido Talla ¿Qué quieres? Muy bien Ya sabemos dónde está Skull Kid Vamos a preguntar cerca de la torre del reloj Quizá nos enteremos de algo Guau Míralo ahora No queda ni un solo día Ya lo sé Adelanta el tiempo yo Me he tirado bailando Todo el día anterior Debería haberme dedicado a salvar el mundo Pero no La luna por cierto está grande y hermosa Mírala No parece que esté mucho más grande Solía recordar que parecía que aumentaba más el tamaño Tenemos un día Para Irnos por ahí de parranda Me tengo que equipar la gota esta De la lágrima de la luna aquí O en algún sitio Porque si volvemos a hablar Con el tío este De La flor esta que hay aquí Buenas días amigo Hay un perro que me está molestando ¿Puedes esperar un momento? Chucho Veste por ahí ¿He ido ya? Está por ahí campeando Vale Tú Ahora Háblame El comienzo del carna... Ah no Tengo que poner otra voz tío Parece Un poco racista Pero parece un poco negro Comienzo del carnaval De la ciudad Empieza a parecer un poco dudoso Estoy pensando en cerrar la tienda Para poder comprar un regalo Para mi mujer Y volver con ella a mi pueblo He oído que hay una piedra Llamada lágrima de luna Que brilla Más que ninguna otra cosa En esta tierra Si tienes una Me gustaría comprártela A mi esposa le encantará Si me la das Te daré este terreno Con la flor de eco incluida Para usarlo en el futuro Toma Puedes tenerla Aquí la tienes Debe tener un valor incalculable Pero nada Dame tu puta flor de mierda ¡Ah! Esa piedra Debes dármela Acá me te daré este terreno De aquí Con la flor de eco incluida Has intercambiado La lágrima de la luna Por una escritura de propiedad Pensaba que los Deku Serían una raza Un poco más De apalabrar las cosas Pero no Tienen documentos oficiales Para darte su puta flor Me has ayudado de verdad Ahora tengo el recuerdo Perfecto para mi mujer Ella no ha puesto Sus ojos En una piedra brillante Tan extraña como esta De hace mucho tiempo La escritura de propiedad De este terreno Está muy solicitada Por los Deku Pero eso ya lo sabías Si no necesitas Si no necesitas más esa piedra Siempre puedes vendérmela ¡Hasta luego! Ha venido con dos sacos Por cierto Ahora tiene tres Esto es A lo chavo del ocho Nadie sabe Lo que hay dentro De la puñetera flor Pero debe ser Más espaciosa Por dentro De lo que parece Bien Ahora podemos Volar Tú Métete dentro De la movida Chúpate esa perro Ahora no me puedes hacer Nada desde aquí arriba Por cierto Pieza de corazón Totalmente gratuita Y necesaria Obtenes un trozo de corazón Recoge cuatro trozos de corazón Forma un nuevo contenedor De corazones Eso lo sabemos Todo el mundo La puerta De la torre del reloj Solo se abre una vez al año En la medianoche De la víspera del carnaval Estas cosas Me lo decía la gente Con la que iba a hablar Todavía Pero gracias por el spoiler Una bifalsa ¿Quieres ver mi escritura De propiedad? Claro que quieres Mírala Soy propietario Jodete perro Soy propietario Vamos a ver Que están haciendo Los obreros Que han cambiado de posición Y la torre Y la torre es más grande Han Trabajado Están haciendo Cosas ¿Por qué Estáis haciendo cosas? ¿Por qué no estáis corriendo Como imbéciles Por el pueblo? Lo siento Bremor Pero yo también me voy Eh Dios Están abandonando Al otro Pobrecico macho Eh Ya me dirás Como piensas bajar de ahí Pero buena suerte ¿Te ha dicho algo En que el mundo se acaba? ¿No? Pues toma Las noticias Para ti Disfrútalo Voy A Ingresar Mi querido dinero Buenos días Señor hippie ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Perdón Déjame echarte un vistazo Mirad Esto es lo Ah sí Link Ha mirado La tinta de la cabeza Y sabe que es Link Pero no Pero Mirad como lo dice Sí Recuerdo bien Que eres el jovencito Que depositó 20 rupias Lo recuerdo Recuerdo No He visto Que aquí pone Que tienes X dinero Su memoria Le dice Que tienes 20 rupias Esto no tiene ningún sentido Hasta que no viajamos en el tiempo Pero Creerme Vamos a viajar en el tiempo Al primer día Entonces El tío seguirá diciéndonos lo mismo Oh sí Recuerdo perfectamente Que tú viniste mañana A ingresar dinero Y yo Espera un momento Bien Vas a hacer un depósito Creo que es el jesucristo De este universo Es posible Es posible Ahí está Depósito las rupias Porque Las pierdo Aquí Cuando viajas a través del tiempo En el mejor En el Ocarina of Time Cuando viajas a través del tiempo ¿Vale? Aunque seas un adulto Vuelves a ser chiquillo Los objetos Los tienes Aunque no los puedes usar Los tienes Sabes que los tienes Sabes que los tendrás Y cuando vuelves al futuro otra vez Vuelves a tenerlos Pero aquí no Aquí vuelves atrás Y pierdes todo lo que tenías Todas las rupias Y los objetos De que se gastan Por ejemplo esto O sea que no hay nada más En que me pueda hacer Esto Todo el rato que me apetezca Pero En el Ocarina No Tengo 20 bombas Bajo al pasado Sigo teniendo 20 bombas Tiene todo el sentido del mundo Aquí ligeramente Es más realista Aunque se pasan Por los cojones La línea espaciotemporal Un montón de bebés Pero bueno ¿Qué estaba haciendo? Ah no Estoy perdiendo el tiempo Como un tonto Porque Hasta la medianoche No puedo hacer nada Alguno El tío de estos Gracias perro Alguno de los obreros Me decía que La idea Me he saltado el diálogo En algún momento A lo mejor con alguien No he llegado a hablar Pero Lo que están construyendo Los obreros Dime que todavía estás indignado Mirando el puto cartel ¿En serio? Buah No voy a oír de ningún modo Yo no Lo entiendo Soy el aprendiz del maestro mutuo Ah mira Dice frase distinta Pensaba que sigues enfadado Sobre el cartel Hace tres días ¿Recordamos soldados? Sí ¿Pero por qué se lo dices al cartel? Algo que yo no sepa Sobre el cartel Vaya me intenta hablar Yo voy a ignorarla ¿Pero por qué?